Música Hey mi gente, le habla José Mesa Un saludo para todas las fanaticadas de Pelota y Coro Y los invito a que sigan escuchando a los muchachos de Pelota y Coro De parte del Talibán Asuano, Mesa Ya ustedes saben, con Henry Ramos Siguen escuchando Pelota y Coro Con Henry Ramos y los muchachos Música Fly ball, hit the left field by Morgan Hicksburg, Jason Bayes Breaks the ball to the warning track, Jorge Mesa got it He becomes the 19th pitcher in Major League history To record 300 saves Jorge Mesa, picking a 1-2-3 ninth inning Gracias por ver el video Gracias por ver el video